Música Me acabaría pa' la quicina, ya no tengo pa' la cena Todo neto se va, cuando yo empecé a trabajar Gastaba, gastaba muchas cosas, me compraba Ahora yo me engueve y no hallo como hacer Esta canción de rap, no es como las demás Que trata de droga, de mujeres, de pandilla Yo solo quiero saber si tu vida es igual que la mía No es culpa del gobierno ni del maldito infierno Solo quiero que escuches y por tu vida tu lucha Ya no la cagues más, ya no tendes desmás Si no la vida no la vas a disfrutar Semana, dos de la quincena en la semana Apenas empieza, solo diez dólares en mi billetera ¿Qué vamos a hacer pa' salir tu comida? Tener una quincena buena, mala y una es de pobre Pero mírame amigo, lado positivo Esta quincena no solo de ella se va Esta sí la vas a disfrutar Pero mírame amigo, no te vayas a emocionar Si no todo te lo vas a gastar No es culpa del gobierno ni del maldito infierno Solo quiero que escuches y por tu vida tu lucha Ya no la cagues más, no Todos en la vida tropezamos Pero a veces nos levantamos Todos somos seres humanos Todos nos equivocamos Todos somos seres humanos Dejemos de destruirnos En la vida nos equivocamos Unos con otros nos apoyamos Somos seres humanos Dejemos de destruirnos Que nuestros sueños vayamos construyendo Dejemos de hundirnos Ya no nos destruirnos Ya no nos destruirnos Ya no nos destruirnos Ya no nos destruirnos Ya no lo hagamos Todos la mano arriba Levantemos mi hermano Me acaban de pagar la quincena Ya no tengo para la cena Todos los dedos ahora se va Cuando yo empecé a trabajar Gastaba, gastaba Muchas cosas Yo me compraba Ahora yo me huevé Y no caño como hacer Esta canción de rap No es como la demás Que trata de Droga de mujeres de pandillas Solo quiero saber Por si tu vida es igual Que la mía Ya Si, si, si señores Señoras y señores Ya no gastemos mal Ya no